Quiero cantar unas coplas, para que ustedes lo sepan, para que ustedes lo sepan, voy a cantarle unas coplas. Quiero que salgan las viejas, esas que tanto mentaron, esas que tanto mentaron, quiero que salgan las viejas. Quiero que salgan las viejas, esas mentaron, que es la cantación del pinche papá. Para hacerte el pinche guapán, güey.